El mapache. El mapache trae la medicina del protector de los más débiles. Abastece a los niños, los enfermos y los ancianos. Llamando de nudo pequeño bandido por las tribus del sur. Este Robin Hood del reino animal nos alecciona sobre la generosidad y el cuidado de los demás. Cuando el mapache aparece en tu camino, se te pide que te conectes con tu guerrero interior, que te conviertas en protector y proveedor de los necesitados. Las personas de la medicina del mapache tienen la extraña capacidad de asistir a los demás sin permitirles caer en el victimismo o la dependencia. Como los jefes de las tribus de la antigüedad, el mapache atiende a las necesidades colectivas antes de tomar algo para sí mismo. Un grupo de mapaches en busca de alimento nos ofrece a menudo una graciosísima muestra de generosidad. Después de rodar en la harina de trigo o de maíz, finalmente se detienen en sus bocados favoritos, pero dan los mejores trozos a su guardián. Cuando invaden un campamento o una cabaña, dejan a uno de ellos, normalmente el macho dominante, como vigilante, y siempre le dan de comer primero, en reconocimiento a su labor de protección del grupo. Esta inusual falta de avaricia es tan rara en el mundo de los humanos como lo es en el resto del mundo animal. Mientras que otras criaturas luchan unas con otras para llevarse la mejor parte del botín, el mapache enseña la ley universal de compensar a la fuente de tu guía, fuerza y protección. También se recuerda que la generosidad y la benevolencia recorren un círculo hasta que acaban reencompensando al dador. Si el mapache se ha paseado hoy hasta tus cartas, este pequeño bandido puede estar indicándote que eches un vistazo y veas quién requiere de tu fuerza en este momento. Habla en defensa de alguien en lugar de quedarte callado cuando los otros chismorrean sobre él. Tal vez es el momento de que compartas generosamente tu tiempo, tu energía o tus posesiones con los menos afortunados. Pero acuérdate de ayudar a los necesitados y establecer su propia protección y su propia provisión de habilidades. En todos los casos, el mapache reclama que te respetes a ti mismo y que respetes a los demás por igual. Vela por tus propias necesidades o tu pozo estará seco cuando elijas dar generosamente. Los jefes se ganan las plumas del águila cuando promueven el derecho de todo ser humano a la propia dignidad. Actuar de este modo te aporta tanto honor a ti como a tu familia. Si el mapache ha aparecido en posición invertida, tal vez te estés robando a ti mismo mucha de la fuerza que requieres en este momento. Necesitas ajustar tu actitud. Si estás desperdiciando energía en la autocompasión, sintiéndote como alguien necesitado, haz algo bonito por otra persona. Este cambio de enfoque puede dotarte de una mayor autoestima. Observar las auténticas necesidades que tienen los demás puede acabar con tu autocompasión. Otro mensaje que trae esta carta cuando aparece invertida es que estás negando la necesidad de ser generoso y compasivo contigo mismo. En este caso, es posible que no te estés proveyendo de suficientes opciones factibles para resolver tus actuales desafíos. Si te sientes agotado, puede que haya llegado el momento de recibir la gratitud de aquellos a quienes has ayudado en el pasado. Si has estado dando demasiado y te has olvidado de respetar tus propias necesidades. El mapache puede estar diciéndote que robes algo de tiempo para estar solo. Este pequeño bandido también te recuerda que te mantengas atento a los recibidores que nunca devuelven. Evita alimentar a quienes les gusta demasiado depender de los demás o a quienes son demasiado codiciosos. La equilibrada medicina del mapache no desperdicia su generosidad en quienes rehúsan ayudarse a sí mismos, en quienes son demasiado perezosos a la hora de hacer su aportación o en quienes no están dispuestos a aprender a ser autosuficientes.